Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Toretto1309, Toretto Reloaded, te da la bienvenida a este video. Sabemos que ya tiene mucho tiempo que tú y yo no nos estamos hablando, pero mira, ando con una perra motivación que tengo ganas de comerme el mundo. Entonces, quiero decirte el día de hoy que la edad es muy concreta. Tú sabes, este maybe es el último, maybe, o sea, este vato ahí hablando. Bueno, quizá este es el último video ya hablándose de admisión 2024 y es que la edad es muy concreta, ¿sabes? O sea, si tú eres una de las personas que no entregó sus documentos a tiempo, en este caso de que el certificado, que estaba en proceso, o a lo mejor no tenías tu acta de nacimiento, alguno de estos documentos indispensables para tu inscripción a la universidad, recuerdas que te entregaron una carta de adeudo de documentos. Esta carta de adeudo de documentos te comprometía a entregar los papeles en cuanto tú los tuvieras con fecha límite 22 de noviembre. ¿Y qué crees? El 22 de noviembre ya es el próximo viernes, exactamente, de esta semana. Entonces, la DAE te dice que si no entregas tus documentos antes de esta fecha, por reglamento proceden a la baja institucional. Entonces, si no has entregado estos documentos, te hago este recordatorio, ya sabes, de compas, de amigos. No porque los tengas que entregar el día 22, mejor antes de ese día. Preséntate en las instalaciones y entrega tus documentos junto con la carta de adeudo de documentos para que vean cuáles eran los que te faltaban y no te vayas a quedar fuera de la universidad. A lo mejor ahorita tú ya estás haciendo muchos sueños, ya tienes a compañeros, ya vas adelantado en materias, pero tenías ese breve requisito sin cumplir que tus documentos no han sido entregados. Entonces, te invito, por favor, a que los entregues, a que te evites la pena de que te vayan a dar de baja de la escuela sin haber reprobado, sin siquiera terminar tu primer semestre. Pues ya sabes, Torreto 1309 es el consejo que te da. Entrega tus documentos de compas, por favor, entrégalos. Y pues ya, alguna duda o comentario, pues ya sabes que siempre estás con la dirección de administración escolar. Obvio, una duda o pregunta que me vayas a decir, oye, ¿sabes qué? Definitivamente no tengo ni el certificado, no tengo ni la otra cosa que tenía que entregar. Oye, pues entonces creo que la respuesta es evidente. Te despides de la universidad, ¿no? Eso es. Y pues ya, esperen videos de diferentes cosas. También espero explicar la convocatoria de inscripción, si es que todavía estamos en fechas, de reinscripción para los que van a meter sus materias para el siguiente semestre. Y también por ahí veía que había dudas sobre el horario de clases para el año que viene de admisión 2024. Entonces vamos a estar hablando de eso en algún otro video, en algún short. Y bueno, pendientes al canal en general, a TikTok, a Instagram, y ya saben, todas las redes sociales que maneja Toretto1309 siempre están en la descripción de este video. Me dio mucho gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo, y que tengas un excelente día, mitad de semana, fin de semana, en el momento en el que tú veas este video. Que si lo ves el fin de semana ya estaríamos en problemas, porque para ese día ya pasó lo de la entrega de papeles. Pero bueno, cuídate mucho. Te quiero. Hasta pronto. Gracias.